¿Te has preguntado qué pasa cuando juntamos un espía secreto, una asesina profesional, una niña con poderes telepáticos y los vemos convivir como si se tratara de una familia feliz? Sí, yo tampoco me lo he preguntado, pero esa es la premisa de Spy Family. Y aprovechando la salida de su segunda temporada, decidimos hacerle un video especial con los 50 datos más interesantes, curiosos e incluso perturbadores del manga y el anime. Por cierto, este video no tiene spoilers, y si un dato contiene alguno, te lo haré saber. Dejando eso de lado, comencemos. El mundo de Spy Family salió de la imaginación del señor Tatsuya Endo. No obstante, a pesar de ser su manga más conocido, no fue el primero en ser serializado. Entre algunos de sus mangas tenemos a Atista, Hekka Bijin, Rengoku no Ashi, Ishii ni Usubeni Tetsu ni Hoshi, y su penúltimo manga, Serializado, Espy o Yo Espyo. Casi como si fuera una historia de éxito, el señor Endo empezó trabajando como asistente para otros mangas, como Blue Exorcist y Fire Punch. Este último siendo de Tatsuki Fujimoto, el creador de Jeizu Man. Al principio los mangas de Tatsuya eran lo que se podía escribir como... Seine. No es para menos, su manga Atista trata sobre una asesina bajo las órdenes de un grupo religioso extremista, mientras que Rengoku no Ashi se trata sobre la casa de brujas. No fue hasta que el leitor Shihei Lin lo animó a crear un manga no tan oscuro que nació Ispyo. En el capítulo 1 del manga se puede apreciar en un periódico el año 1962, pero asimismo también tenemos fechas posteriores en el anime, como esta donde sale Yor. A pesar de que el mismo Endo dijo que no le presta mucha atención a la fecha, es casi seguro que la historia transcurre en la época de la Guerra Fría, en un país muy parecido a Alemania antes de la caída del Muro de Berlín. Como mencionamos anteriormente, el parecido con la antigua Alemania es innegable. Como pueden ver aquí, Ostania está inspirada en la extinta Alemania Oriental y Westalis en la Alemania Occidental. La premisa de Spy Family se influenció por la película Señor y Señora Smith, la cual nos presenta una pareja de asesinos que tiene que convivir como una familia. A Tatsuya Endo se le ocurrieron más de 100 nombres para el manga. Al final se decidió por Spy Family, pero este todavía le parecía muy simple, así que decidió colocarle una X en medio del nombre, al más puro estilo Hunter x Hunter. Sin embargo, esa X solamente es decorativa, así que la manera correcta de llamar a la serie es Spy Family. El manga de Spy Family recibió una adaptación al anime de la mano de We The Studio y Clover Wars, siendo la primera parte de 12 episodios e iniciando su transmisión el 9 de abril. Y su segunda parte de 13 capítulos comenzó el 1 de octubre, siendo en total 25 episodios muy fieles al material original y una animación 10 de 10. Los primeros bocetos de Anya eran un poco diferentes al resultado final, siendo la mayor diferencia en su estilo de peinado, la expresión de su cara, e incluso se sabe que Anya iba a tener una personalidad menos alegre. Anya y la protagonista del manga Rengoku no Ashi llevan un atuendo muy parecido, pero miren eso, es Mini Ashi y Anya versión Seine. Muchos usuarios se preguntan qué es lo que lleva Anya en la cabeza, y es que a simple vista parece una especie de moño, pero en realidad son dos pequeños sombreros de bruja, detalle que se inspiró en la vestimenta de Ashi. El poder de Anya es la telepatía, gracias a esto es el único personaje actualmente conocido que sabe que Loy es un espía secreto y Jor una asesina profesional. Sin embargo, a pesar de que su poder le da mucha ventaja sobre el resto de personajes, también puede llegar a sobrecargar su cerebro en caso de recibir mucha información, provocando confusión, mareos y sangrado nasal. Además de esto, resaltamos que su poder solo funciona a cierta distancia y que también puede leer la mente de los animales, aunque esto último resulta más difícil. No se sabe la edad exacta de Anya, puesto que al momento de ser adoptada mintió sobre su edad, pero según la observación de Loy tendría entre 4 a 5 años. Dentro de los gustos de Anya resaltan los cacahuates, pasteles, filetes de hamburguesa, el anime que ve por televisión llamado Spy Wars, las pistolas con silenciador y parecen gustarle mucho las quimeras. Por otro lado, lo que no le gusta son las zanahorias, estudiar, las multitudes de personas y el abandono. Tranquila pequeña Anya, ahora tienes una buena familia. La serie todavía no confirma que los padres de Anya estén muertos, quién sabe, tal vez veamos su aparición más adelante. Antes de que la pequeña Anya escapara del laboratorio misterioso donde experimentaban con ella, se la identificaba como el sujeto o experimento 007, haciendo referencia al personaje de James Bond, conocido como Agente 007. Y no solo eso, sino que la historia de Anya y Once de Stranger Things se parecen, siendo que ambas fueron experimentos de laboratorio. Sin duda, Anya es el personaje más popular de su obra, tanto así que por lo general los mangakas suelen hacer una encuesta de personajes favoritos, pero en el caso de Spy Family fue un poco diferente. La votación se basaba básicamente en cuál de las expresiones de Anya era tu favorita, ganando por más de 25.000 votos la expresión que usa Anya para burlarse de Damian. La actriz de voz en japonés de Anya Forger es Aksumi Tanezaki, conocida por dar voz a Bibi de Flourish Age Song, Juno de Beastars, Sahuna de My Dress U Darling y Tome Kurata de Mod Psycho 100. Mientras que su actriz de doblaje latino es Elizabeth Infante, conocida por dar voz a Chika Fujiwara de Kaguya Sama, Miana de Godzilla el Devorador de Planetas, Meláscula de los Siete Pecados Capitales y Destiny de Time of Destiny. En octubre de este año, el manga alcanzó más de 26,5 millones de copias en circulación. Aksuya Endo ha confesado ser fan de las Mujeres Poderosas. Particularmente, una de sus favoritas es la princesa Elena de Dragon Quest. Ya sabemos de dónde sacó inspiración para crear a Jor, ¿no? En el manga Ishii ni Usubeni Tetsu ni Hoshi, el protagonista llamado Gad tiene una amiga muy parecida a Jor Briar. No solo eso, sino que también en el manga Hekabiji, la protagonista tiene un parecido con Jor. Los primeros bocetos de Jor Briar presentaban varios estilos de vestimiento y peinado para el personaje, e incluso se le podía apreciar un poco más delgada. Desde muy pequeña, Jor y su hermano Yuri perdieron a sus padres. Debido a esto, Jor siendo la hermana mayor tuvo que encargarse de Yuri, por lo que se unió al grupo conocido como Gardel. Esta organización está formada por asesinos que tienen como meta purgar y erradicar a los traidores y enemigos de Ostania. Con el tiempo, Jor se hizo de los miembros más reconocidos y trabaja con el sobrenombre de Thor Princess o Princesa Espina. Jor Briar tiene una fuerza y resistencia sobrehumana. Su fuerza es tal que siempre rompe el dinamómetro. Le partió las costillas a su hermano solo abrazándolo y el mismo Tatsuya Endo dijo que en una escala de fuerza de 0 a 100, Lloyd sería un 60 o 70, mientras que Jor, adivinaron, sería un 100. Se especula que dentro de las habilidades de Jor, esta es inmune o por lo menos más resistente a las toxinas que un humano promedio. Esta teoría se fundamenta por la excesiva cantidad de sustancias en mal estado que consumió durante su infancia. Los aretes que lleva Jor se parecen a los que lleva Ashi, la protagonista del manga Rengoku no Ashi. Luego de cometer uno o varios asesinatos, se requiere de una limpieza extrema. Esto para no dejar pista alguna que vincula al asesino o a la organización de este. Por lo que Jor ha desarrollado unas capacidades de limpieza y orden casi perfectas. Por eso el departamento de los Forgers siempre está reluciendo de lo limpio que está. Algunos personajes son inteligentes a su manera. En el caso de Jor no ha demostrado ser tan lista en varios aspectos, como en lo académico e incluso no llegando a entender el sarcasmo, y de hecho siendo bastante ingenua o inocente a veces. Sin embargo, es una prodigio indiscutible en el asesinato. Es casi como si estuviéramos viendo un animal salvaje guiarse por su propio instinto asesino. Jor por lo general se porta como una persona con bastante control cuando trata con otras personas. Aunque a veces se le puede ver cómo pierde la compostura, siendo los detonantes que la amenacen de cierta manera o que se metan con su familia. Además de que la respuesta inmediata para la mayoría de problemas que se le presenta no es otra sino asesinar, literalmente. Algo bastante gracioso del personaje de Jor es su pésima o inexistente habilidad para cocinar. Debido a que solamente toma en cuenta los nutrientes y deja en segundo plano el sabor. En el mejor de los casos la comida de Jor solamente tendrá un mal sabor y en el peor de los casos te provocará vómitos o incluso puedes llegar a colapsar. Es muy posible que Jor padezca de trastorno antisocial de la personalidad. Esto a causa de su infancia sin padres y que el único trabajo que podía hacer era asesinar. Además de otros indicios como que reserva su empatía solamente para su círculo social más cercano, tener una impulsividad emocional sobre todo cuando está ebria, dificultad para socializar y ser propensa a mentir en varias ocasiones. A ver, este dato es muy bizarro. Pero Yuri, el hermano de Jor, en más de una ocasión ha demostrado que la quiere mucho. Pero no solo ese amor clásico entre hermanos, sino que se tiene la creencia de que Yuri es lo que se conoce en México como norteño. O sea, una persona que comete o no le importa cometer incesto con un miembro de su familia. Jor siente una atracción casi instintiva por las herramientas o en general cualquier cosa que tenga que ver con el asesinato. Como no podía ser de otra forma en Japón, existe una figura de Jor Forger a la que si, acertaste, se le puede quitar la ropa. La actriz de voz en japonés de Jor Briar es Saori Hayami, conocida por dar voz a Kagura de Fairy Tail, Fubuki de One Punch Man, Yumeko Yabami de Kakegurui y Yamato de One Piece. Mientras que su actriz de doblaje latino es Romina Marroquín, conocida por dar voz a Bee de Arkane, Judy Hawks de Zootopia, Shuko Komi de Komi San No Puede Comunicarse y Super Chica de Injustice 2. El actor favorito de Endo es Bruce Lee. Referencias señores, referencias. El penúltimo manga, que en este caso sería un one shot, llamado Yo Espío, tiene la misma temática de espía secreto que vemos en Spy Family. Y no solo eso, sino que Endo ha confesado que le gusta esa temática donde los personajes tienen una identidad secreta. Llegó el momento de hablar sobre Lloyd, aunque tenemos que admitir que haciendo honor a su profesión de espía secreto, se desconoce toda su información. A ver, sabemos que desde muy pequeño fue entrenado en el arte del espionaje, en el combate cuerpo a cuerpo, a utilizar su entorno como ventaja y que es de los miembros, por no decir el miembro más famoso de la organización WISE, donde se le conoce con el sobrenombre de Twilight. Los primeros bocetos de Lloyd son los que sufrieron más cambios. Antes tenía barba y el cabello más largo, además de ser notablemente más musculoso. De hecho, se parece a Gat, el protagonista de Ishii no Usubeni Tetsu Ni Hoshi. En el manga Ishii ni Usubeni Tetsu Ni Hoshi, el protagonista Gat es el guerrero más fuerte de su nación, y además es inmune al veneno de bestias mágicas. Razón por la cual una joven medusa, al ver que no quedó petrificado, decide unirse a él. Y Gat, muy a su pesar, decide llevarla a su casa en la capital. ¿No te parece un poco familiar? La capacidad de aprendizaje y observación de Lloyd es simplemente sublime. Es capaz de recordar a George fácilmente entre cientos de potenciales esposas, recordar el nombre de 200 pingüinos junto con su dieta, y en general tiene la capacidad de aprender cualquier oficio y llevarlo a cabo de manera ejemplar, como la vez que tuvo que hacerse pasar por un cocinero, y por ende tener habilidades de cocina por encima de la media. El broche que lleva Lloyd en su traje es el logo de la organización WISE. Es un ojo que simboliza como espían el país oriental de Ostania. No solo George está enamorada de la gente Twilight, sino que también su compañera y aprendiz Fiona Frost. Lloyd siempre elige nombres que empiezan por la L o la R, y puesto que en Japón la L se pronuncia como la R, todos sus nombres empiezan por dicha letra. El principal objetivo de la organización WISE es la de mantener la paz entre Ostani y Westalis, y la supervisora y jefa también de Lloyd de esta organización, es nada más y nada menos que Sylvia Sherwood, conocida por el sobrenombre La Dama de Acero, teniendo una personalidad parecida a la de Lloyd. También como minidato extra se ha llegado a pensar que Sylvia puede ser la madre de Anya, pero esto último es solamente una mera especulación, ya que si fuera su hija pues la reconocería al instante, ¿no? El actor de voz japonés de Lloyd Forger es Takuya Eguchi, conocido por dar voz a Yuhi Terushima de Haikyuu, Shuhi Anma de Tokyo Revengers, Domas de Osama Rankin, y Kyoji Ino de Shumatsu no Are. Mientras que su actor de doblaje latino es Miguel de León, conocido por dar voz a Bugs Bunny en los Looney Tunes, Jace de Arkane, Akira Fudo en Devilman, y Suiryu de One Punch Man. Donovan Desmond, presidente del Partido de Unidad Nacional de Ostania y principal antagonista de la serie actualmente, tiene un cierto parecido con Stalin, pero las referencias no terminan ahí porque el servicio de inteligencia de Westalis, también conocido como SSS, tanto su vestimenta como su símbolo, nos recuerda al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o sea, para los compas, el Partido Nazi. Más adelante en la historia, los Forger agregan un nuevo integrante a su familia, un perro inspirado en la raza Gran Pirineo, llamado Bond, y bueno, también cabe decir que tanto el nombre como el lazo son una clara referencia a la gente James Bond. Se le preguntó a Tatsuya Endo cuánto duraría la obra, a lo que este no respondió una duración exacta, solamente dijo que sería un manga largo y que ya sabe el final. En el libro Spy Family Official Fan Book, se puede encontrar varias ilustraciones de otros mangakas, las más resaltantes son la de Hajime Isayama de Shingeki no Kyojin y Yosuke Nomura de Blue Lock. Y llegamos al final del video. ¿Te gustaron estos datos sobre Spy Family? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios, y además si tienes algún dato que no aparece en este video, también puedes comentarlo. Como siempre, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu me gusta para seguir trayendo contenido similar a este. Debo decir que fue elegante.